En el ICPET reconocemos y valoramos la calidad de la educación como la clave para superar brechas y avanzar hacia la inclusión de todos los colombianos en todos los escenarios de la sociedad, desde las aulas de clase hasta el mercado laboral. Durante estos últimos cuatro años hemos trabajado en 10 hitos estratégicos que dan cuenta de nuestro compromiso y de la capacidad de la institución por atender las necesidades en evaluación e investigación de cara a los retos que tiene el sector educativo en nuestro país. Siento orgullo de ser parte de un sector que reconoce en la educación el motor de cambio de nuestra sociedad. Por eso, en el ICPET seguiremos trabajando en transformar los resultados de las pruebas en una oportunidad para identificar las necesidades de aprendizaje y fortalecer nuestro entendimiento de las competencias y habilidades de las personas en cualquier etapa de su vida. Además, a través de la investigación, generar conocimientos que orienten la toma de decisiones para transformar la calidad de la educación. Juntos, transformamos el saber.